¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Yo soy Sari y les doy la bienvenida al canal. En esta oportunidad les traigo este look de maquillaje, el cual es un poco diferente a los videos que estuve subiendo últimamente. Últimamente todos mis looks eran bastantes marrones o con dorados. Entonces me animé a hacer este maquillaje de aquí, que es un look con tonos azules, con glitter. En realidad me gusta bastante. Siento que se ve súper bonito. Es un look perfecto, por ejemplo, para una salida de noche. Les cuento que esta es la tercera vez que trato de subir este video y es que los dos videos anteriores que grabé fueron un fail total. El primer video me salió movido, un poco desenfocado, no me gustó. El segundo, que yo pensé que ya estaba todo súper bien, me salió bastante oscuro y creo que era el fondo que no me ayudó porque se mezclaba un poco con mi cabello y con el polo. Entonces no me gustó cómo quedó. Incluso les subí una foto en Instagram, que es esta fotito de aquí, contándoles un poco que me había pasado ese problema. Espero que esta vez lo pueda subir. Y es que también hoy día ha sido un día bastante difícil para poder grabar porque, bueno, están haciendo unas reparaciones acá en mi casa. Entonces estaba viendo bulla, estaban usando el martillo, estaban usando el taladro y también, como saben, ya estamos en toda la etapa de las elecciones municipales y pasó una caravana inmensa por acá, por mi casa, que no me dejó grabar. Espero que ahora sí pueda subir este video y espero que les guste. Las invito a suscribirse al canal. Es súper fácil, ya lo saben. Solo le tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo. También, si quieres, activa la campanita que está al costado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Espero que el video les guste y comenzamos. Listo, chicas, comenzamos. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarme una prebase de sombras. Esta es la de NYX, que ya se las había mostrado. Siempre coloco un poquito debajo también en la línea de pestañas inferiores. Ahora continúo utilizando esta sombra que casi siempre me han visto utilizarla, que es el tono Brûlée, para sellar toda la prebase. Ahora voy a tomar esta paleta de sombras de Costal Sense que la tengo ya hace bastante tiempo y voy a tomar esta sombra de aquí para poder definir un poco la cuenca. Acá tiene un espejo bastante grandecito. Ahora con otra brochita voy a tomar de esta paleta de Slick que también la tengo hace bastante tiempo este tono de acá azul. Y lo que voy a hacer va a ser aplicar en los extremos del ojo o en los extremos del párpado móvil con ligeros golpecitos. Y también lo que voy a hacer va a ser unir esos dos extremos. Entonces lo que estoy haciendo es aplicar un poco de color a ambos extremos y uno... Ahora lo mejor es aplicarlo de poquitos, especialmente si es un tono tan fuerte como el azul. Ahora con la misma brocha que utilicé para aplicar el tono medio naranjita lo que estoy haciendo es difuminar un poco los bordes para que no se vea tan... tan marcado el cambio de color. y también lo que voy a hacer va a ser tomar un poquito de este celestito para seguir difuminando esa línea pero solo un poquito muy bien, ya con el tono azul un poquito difuminado de ahí vamos a seguir difuminándolo voy a tomar un poco de este corrector de bogue y con esto lo que voy a hacer va a ser limpiar justo esta zona que quedó libre de todas maneras porque si ha caído un poquito de sombra al momento de difuminar con el corrector lo que nos va a ayudar es limpiar un poquito esa zona entonces con una brochita de preferencia sintética de cerdas sintéticas lo que voy a hacer es ir aplicando para poder ir limpiando como les digo justo esa zona algo que también les recomiendo es de que conforme vayan aplicando el corrector de todas maneras también limpien un poquito la brocha porque la brocha se va a manchar del tono azul entonces lo que aquí yo hago es limpio y vuelvo a tomar más corrector y así voy limpiando para esto si tengan paciencia a veces es mejor un corrector un poquito más líquido pero este corrector en realidad como no lo utilizo para cubrir las ojeras lo utilizo para este tipo de maquillajes listo acá ya está la zona limpia con el corrector entonces lo que ahora voy a hacer es tomar esta sombra de essence que es un tono plateado y lo que voy a hacer va a ser aplicar este tono justo donde he colocado el corrector con otra brochita y lo voy colocando con ligeros golpecitos ahora lo que voy a hacer es difuminar justo esa línea entre el plateado y el azul para que no se vea algo tan marcado entonces con la misma brocha que he aplicado el tono plateado lo que voy a hacer es arrastrar un poquito de ese tono hacia el azul también si desean lo que pueden hacer es difuminar con los dedos a mí en realidad se me dificulta un poco con los dedos pero también es una forma de difuminar ahora ya con el tono plateado difuminado lo que voy a hacer es aplicar este glitter primer de NYX en la zona donde apliqué el plateado con una brochita sintética en realidad el tono plateado lo he colocado como una a manera de una base de color porque voy a aplicar glitter y bueno para que el glitter no se caiga aplico el pegamento de NYX lo que hago es lo aplico y lo difumino un poquito con los dedos entonces una vez que ya está el primer de glitter voy a utilizar esta paletita de cara que ya se las he mostrado en otras oportunidades y lo que voy a hacer va a ser aplicar este glitter de aquí lo aplico con ligeros golpecitos y así va quedando más o menos el maquillaje fuera de cámaras para hacer el video un poquito más rápido me voy a colocar las pestañas postizas y también voy a hacer el resto del rostro y ahorita regreso listo chicas como pueden ver ya me puse pestañas postizas me pinté un poquito las cejas también ya estoy con base, corrector me hice un poco de contorno que en realidad no soy de hacerlo mucho me puse rubor y también ya estoy con el iluminador aquí entonces ahorita lo que me falta hacer es colocar un poquito de la máscara de pestañas para que las pestañas postizas con mis pestañas se mezclen un poco entonces voy a colocar tanto arriba como abajo ahora lo que voy a hacer es iluminar un poco la zona del lagrimal entonces voy a volver a utilizar la sombrita plateada y con una brocha bastante chiquita lo voy a colocar ahí y voy a volver a utilizar el tono o la sombrita de MAC que les mostré al inicio para poder iluminar un poco el hueso de la ceja ahora con otra brocha chiquita lo que voy a hacer es tomar el tono azul y lo voy a colocar en la línea de pestañas inferiores y voy a volver a tomar el tono que utilicé al inicio que era ese medio salmoncito para seguir difuminando la parte de abajo ahora para los labios voy a utilizar este labial de aquí de MAC que es de una colección antigua que era de los villanos de Disney este tono es un tono nude bien bajito pero estoy utilizando este tono para que no compita con los ojos ahora algo que hace tiempo no utilizaba y parece que ya está regresando nuevamente esta moda ya los labiales mate ya están pasando un segundo plano es utilizar un gloss y lo que voy a hacer es utilizar este de MAC que es un Dazzle Glass es este tono rosadito es un tono rosado con bastantes destellos y para finalizar voy a sellar el maquillaje con este sellador de NYX y bueno chicas este ha sido el video la lista de todos los productos que he utilizado se los voy a colocar en la cajita de descripción no se olviden que yo tengo Facebook e Instagram en donde me pueden seguir y nuevamente te invito a suscribirte al canal solo le tienes que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir y nosotras nos vemos en un siguiente video chau